fe sin fronteras dios sigue actuando de formas misteriosas pero hace grandes milagros bueno quiero contarles cómo dios se ha glorificado nuestras vidas mi esposa tenía dos años estaba sin un medio de transporte y le creímos a dios por un milagro así que nos movimos como viendo al invisible como dice la palabra una fe sin fronteras y sin fe es imposible agradar a dios también y cuando nos acercamos confiadamente delante de dios hicimos las diligencias que había que hacer y fuimos y dios se glorificó de una manera especial pudimos hacer un negocio que de pronto hubiese podido tardar más tiempo pero cuando dios pone su gracia su favor y nosotros vamos con fe creyéndole a dios como esa fe que que no falla uno sabe que dios dios no falla nosotros podemos fallar de adiós pero dios no falla y bajo esa fe nos movimos creyéndole a dios por encima de todos los pronósticos que nosotros teníamos de todas las circunstancias pudimos firmar hacer un cierre y íbamos por un carro por el carro de mi esposa y dios es tan maravilloso que no nos entregó uno nos dio dos porque dios conoce nuestras necesidades dios conoce aún la palabra antes que salga de nuestros labios antes que la palabra salga de nuestra boca dios ya la conoce y hoy quiero que te actives en fe creyéndole a dios porque sin fe es imposible agradar a dios es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve padre en el nombre de jesús declaramos que milagros se activan por la fe de tu pueblo por la fe que ha sido depositada en tus hijos en el nombre de jesús todo espíritu de incredulidad es roto es cancelado y declaramos en el nombre de jesús que se abren puertas que dios hará cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén activa tu fe hebreos 11 1 dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve camina por fe porque hoy dios quiere hacer un milagro con tu vida felicitaciones porque ya disfruté los carros están muy lindos dios es fiel dios es fiel siempre fiel y a veces pensamos que no se puede pero si se puede amén si se puede cuánto llevan con los carros nuevos a un mes y cómo se han sentido a dios dios la provisión de dios dios no falla confía en el señor amén y camina con fe que dios está obrando para ti para tu familia para todo lo que tienes y posees el señor quiere hacer más de lo que te imaginas así que confía en él un abrazo grande dios le bendiga y